Hola, familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo con un tema muy particular, ya que vieron que yo los temas de los interactivos los saco de, bueno, las lecturas que me van pidiendo en privado, ¿sí? Y últimamente también me están preguntando mucho de esta manera que vamos a preguntarle al tarot y van a tener 3 opciones, vayan conectando. Yo sé que muchos ya eligen la misma opción siempre, me lo comentan. Y, bueno, la pregunta es así, son 3 preguntas. La primera, la que más me preguntan es, ¿me extraña? ¿Me extraña? ¿Esto se aplica expareja, persona especial, alguien que estás conociendo, un familiar, un amigo, una amiga? Bien. En tu situación, focalizá, pensá en esa persona. Y la pregunta que le vamos a hacer al tarot es, ¿me extraña? ¿Quiere verme? ¿Me llamará? O sea, ¿me contactará? ¿Habrá comunicación? ¿Se moverá esa energía hacia mí? ¿Sí? Claro, me extraña, quiere verme y me llamará. Vamos por eso. Primera opción, Nefertiti, tarot egipcio. Segunda opción, tarot Rider White, holograma y flor de loto. Perdón, segunda opción. Tercera opción, vamos a usar este caracol que traje de la costa. O sea, hace 2 semanas estabas en el mar y ahora estás acá, arriba de mi deck. Tarot Yosen, caracol, flor de loto, rider, Nefertiti, egipcias. Pensá, elegí la opción que se te venga primero a la mente, usá la intuición. Elegí las 3 opciones si querés, como quieras. Pero vamos con la lectura. Opción 1, Nefer. Vamos a ver qué tiene para contarnos hoy la Nefer. Bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot en Español. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. O también que estés en el Instagram, Supernova-tarot. En todo subo contenido y muchas veces son variados. Así que, bueno, los espero. Uy, qué explosiva que estás, Nefer. En mis cuentas. Siempre quiero recordarte que esto es una lectura general. Conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. En el día de hoy, a las 21 horas, voy a hacer un streaming tarot en vivo. Uno por YouTube y uno por Facebook. Así que los espero a mis ambos seguidores de las redes sociales. Muy bien. Me extraña. Quiere verme. Me llamará. Se va a contactar. Va a haber comunicación. A ver qué dicen las cartas. Ok. Como que salieron todas de la vuelta. Estos son solo arcanos mayores, pero los veo como salgan. Muy bien. Seguimos, se ve por la línea Nefertiti. Nefertiti, últimamente no traemos buenas noticias. O, bueno, son noticias que quizás duenan, pero siempre sirven para evolucionar y crecer. Porque el dolor solo queda la mejoría y claramente uno mejora. Así que, Nefertiti, ¿te extraña? Bueno, es un no a la respuesta. Esta persona está muy metida en su situación actual. Se ve que ha conocido a otra persona. Y, bueno, claramente está como con esa situación, viviendo ese momento, ¿sí? Se ve que es una persona que tiene muchos vicios o la persona con la que está tiene muchos vicios. O hay nuevos vicios que aparecieron en esta relación. Pero, bueno, claramente está viviendo una relación karmática. Tiene mucho para aprender la persona por la cual estás preguntando. Así que, si es alguien nuevo que estás conociendo, se ve que esta persona sigue, tiene una relación paralela. Si es tu expareja, se ve que, bueno, ya ha iniciado una nueva relación. Y, si, bueno, es familia o quizás amistades. Se ve que esta persona, no sé, tiene otras cosas en mente que su mente no te la dedica a vos claramente, ¿sí? En cuanto a si te quiere ver, también es un no. Y si te va a llamar, es un no. No hay contactación. No hay cartas de comunicación. Las cartas que hay están todas invertidas. Es la energía vuelta, la que no hay conexión, no están en la misma vibración ni en la misma sintonía. Y, bueno, eso a veces hay que aceptarlo. Porque si uno sigue colgado de una energía tan densa como es la que hay acá, que se ve que esta persona está atada o atado a cosas externas como drogas, vicios, no sé, los que quieras. También se ve mucha toxicidad, se ve hasta quizás ser una persona psicópata, narcisista. Te conviene que esta persona no piense en vos y no te extrañe. Porque claramente de esta energía vos ahora no vas a tener nada positivo. Así que mandale besitos, que fluya, energía, luz, que le vaya bien. Y tenés que conectar con vos mismo, con vos misma, con tu centro. Primero, empezá a amarte, a superquererte, a hacer cosas que te hagan feliz. Y vas a apaginar a esta persona que se ve que lo que te tenía que enseñar ya está. Apareció en tu vida para enseñarte eso. Ya no hay más nada que puedas recibir a esta persona. ¿Sí? Esa es la lectura del día de hoy. ¿Bien? ¿Qué tuviste que escuchar por alguna razón? Te deseo que sea de luz para tu vida. Vamos con la opción número 2. Dejamos a Nefra en un costadito. Nefertiti, seguimos con Flor de Loto. Dejamos arriba, a ver, porque son todas cartas. Esta vamos a dejar. Ponemos aquí. Seguimos con Flor de Loto. Me extraña, quiere verme, me llamará, se contactará, habrá comunicación. Raider White Onorama, también las voy a leer cómo salgan. Acá tenemos todos los cercanos, mayores y menores. Como ya saben, también enseño tarot. Tengo un curso disponible. Si están interesados o interesadas, en la cajita de descripciones está mi WhatsApp o mi mail, me pueden escribir. También si quieren una lectura privada arancelada, para eso solo contesto, para dar detalle de lectura. ¿Sí? Muy bien. Opción 2, Flor de Loto. Vamos un poquito más arriba. Bueno, déjame decirte que esta persona te stalkea las redes sociales. Debe tener como muchísimas cuentas para ver qué es lo que haces con tu vida. La fe no la perdió para nada. Bueno, bien, opción número 2, Flor de Loto. Te extraña, quiere verte, va a haber contactación, se va a comunicar, te llamará, te mandará WhatsApp o me gusta, algo. Para tu pareja, persona especial, amigo, quien fuese. Bueno, acá las cartas me están dando un mensaje muy claro. Bien. Creo que esta persona es un tanto insegura. De lo que vos podés sentir por él o por ella. Entonces, esto es lo que hace, frena que esta persona se contacte o, bueno, veas señales de vida. Porque está clara la bomba de humo que tiró. Bien. Se ve que en su momento esta persona lo que decidió fue también por un estímulo externo, quizás haya habido algún tipo de infidelidad. Y si no fue infidelidad, yo creo que esta persona se hace mucho a la cabeza, piensa mucho en que lo van a estafar, que lo van a traicionar. Es como su lema, que no quiere que le sean infiel, que no quiere. Entonces, en vez de empezar una relación con un pie derecho, como tiene que ser, una relación sana, bueno, ya duerme con un ojo cerrado directamente. Mentalmente, esta persona claramente tiene mucha desconfianza en todo. Y el hecho de volver a relacionarse le da también desconfianza. Si te extraña, es un sí. Porque vuelvo a lo mismo. Tiene un montón de cuentas y te sigue en todas tus redes. O, bueno, tiene contactos que sabe de vos. Si quiere verte, es un sí. Pero no me sale la comunicación y la contactación. Bien. No hay acción, no hay situación. Creo que esta persona celebraría un encuentro con vos y no perdió la fe. Pero es como que en este momento están muy desconectados. En este momento cada uno está por su lado. La situación es que quizás ya no estén en la misma sintonía. Ya cada uno siguió su camino de evolución de manera libre. Entonces, claramente, en este momento no hay una conexión que diga esta persona. Porque tiene, a ver, no sé si se bloquearon o qué pasó. Pero en el caso de que haya pasado eso, que se hayan bloqueado de redes y todo. Y que la única manera que sepa de vos es que se hizo un perfil falso. ¿Cómo te aborda? Porque esta persona siente que hay una pared prácticamente entre ustedes. Inquebrantable. Entonces, la acción en el día de hoy no sale. ¿Sí? O, bueno, cuando ves la lectura. Porque la lectura la podés ver en un año, si querés. Y es que el universo te mandó ese mensaje. Así que respeta ese mensaje que estás escuchando. Luchando, ¿sí? Pero en el caso de que, bueno, ahora pregunte si esta persona te extraña. Sí te extraña y quiere verte. Pero no tiene ningún tipo de intención de movimiento. De comunicación, de contactación. Nada. No se anima. Y tiene mucha desconfianza. Esa desconfianza claramente siente que quizás hasta hubo mucha manipulación o que se usaron. Me vienen a la mente esas palabras. Entonces, desconfía de que realmente lo que vos hayas sentido haya sido genuino. A ver, ¿cómo lo explico? Es como que, bueno, a una persona le decís, no te voy a ser infiel, es mi promesa. Y te encuentras al celular lleno de mensajes con otras mujeres. Quizás no tuviste el acto sexual, pero sí deseaste estar con ellas. Entonces, para muchas personas eso es una infidelidad ya directamente. Y creo que acá lo que pasa es eso, que esta persona se sintió traicionada. Bueno, respuesta número 2. Ya tienen acá la respuesta del tarot. Vamos ahora con la número 3. Estoy mirando las cartas, pero creo que lo más importante está ahí. Opción número 3. Tarot Ollosén o mi caracol que traje de la costa argentina. Me extraña, quiere ver, me llamará, se va a contactar, va a haber comunicación. Ollosén. Opción número 3. Estas las leo al derecho. Bueno. Mientras voy sacando las cartas, voy conectando con la lectura. Si me quedo un poco callada es simplemente porque estoy tratando de analizar de manera bien profunda cada carta y poder darles la mejor interpretación. Bien, opción 3. Me extraña, quiere ver, me va a llamar, se contactará. Bueno, déjame decirte que esta persona está súper triste. Esto le causa dolor. Tristeza. Claramente es una situación que vive muchas veces. O siente que con vos siempre tiene que pasar una situación así, de pena o tristeza. Canalizo que esta persona te extraña, pero no te extraña pensando solo en lo lindo. Creo que lo malo también tiene mucha connotación. Sueña con que vuelvan a estar juntos, con que vuelvan a ser una pareja. O quiere que sea una pareja. Si esto es una persona que estás conociendo y tuvieron algún problema o alguna situación y esta persona está re enganchada con vos. Así que es cuestión de tiempo de que se arreglen y que pase algo entre ustedes. Entonces, conecten de una manera emocional muy grande, muy profunda. Te diría que está divinamente guiado de ese encuentro. Si es una pareja, bueno, también todo lo que estoy diciendo concuerda. Si es un amigo, amiga, familiar, quien fuese, conectá con esa persona que estás preguntando. También está pasando por mucho estrés o por mucha ansiedad que le genera el dolor. Sueñan con que vuelvan ustedes a conectar de una manera sentimental como lo hicieron en un pasado. Esta carta creo que más detalles no pueden haber. Sos como su hombre o su mujer ideal. Lo fuiste en su momento. Recuerda los buenos momentos que tuvieron juntos. Cómo se reía. Cómo le hacías reír. Me sale la carta de la participación porque se ve que acá hubo una conexión súper. Esta carta habla de los cuatro elementos. Tierra, agua, aire, fuego. Y ustedes eran el quinto elemento, se podría decir. Mucha conexión. Conexión de alma o llama gemela. No me quiero mover mucho porque siempre corro a la cámara del lugar. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta situación claramente es para ustedes una transformación. Están atravesando la muerte. Y renaciendo algo nuevo. Renace algo nuevo en cada uno de ustedes. Es como la lección aprendida. O sea, si ustedes vivieron una situación, está aprendido eso. Ya se aprendió. Ya ese karma se superó. Ahora viene el momento donde cada uno elige qué hacer con su vida. Nuevamente. Esta persona igualmente sigue atravesando duelo por la situación que ustedes vivieron. Está buenísima esta carta porque habla mucho de que, bueno, caíste en un pozo, estuviste bien en el fondo. Ahora solo queda subir. Bien. Si se va a comunicar, si te extrañas, es un re sí. Si quiere verte, es un re contra sí. Si te va a llamar y si se va a contactar, es un sí también. ¿Por qué lo digo? Me sale la carta de la celebración. Y esta persona, 3 de copas, habla mucho sobre los sentimientos, las emociones, sobre las ganas que esta persona tiene de pasarla bien con vos. Porque con vos la pasaba espectacular. Se ve que las cosas se fueron, se pusieron fuera de control porque, como te dije anteriormente, para esta persona vos el hombre o la mujer idean. Y, bueno, aquí estamos. O los dos ahora, obviamente. Y, bueno, están pasando por una desconexión. Pero todas las cartas me hablan de que van a volver a conectar. Me sale la carta hacia adentro. A ver, encontré tu centro. Porque tu centro, estés con él o ella, o no estés con él o ella, tiene que estar. Tiene que estar tu centro. No permitas que otras personas o que otras energías influyan en que pierdas ese equilibrio. Y esa tranquilidad y paz que te da, están en tu centro. ¿Sí? Y, bueno, claramente se ve acción, se ve movimiento. Entonces, si te va a llamar es un sí. Si se va a contactar es un sí. Y si habrá comunicación es un sí. Así que, súper lectura. La verdad que se ve que esta vez tocó positiva la lectura de Ojo Zen. Voy a dejar la carta de la celebración arriba. La de la transformación. Creo que es la mejor carta. Y, bueno, si están estudiando tarot, saben que si te sale esta carta es porque evolucionaste. Vamos a poner así. Bueno, espero que les haya gustado estas preguntas que se me ocurrieron hacer. Siempre me gusta que me dejen comentarios también sobre lo que podría hablar o preguntarle al tarot. Está todo bien, me encanta que opinen. Mientras que sea con respeto, queda en el chat. Si no, Facebook se encarga de sacar todo lo que no da. Los vuelvo a invitar al interactivo, perdón, al streaming tarot de envío que voy a hacer a las 21 horas aproximadamente. Seguro que igual les va a aparecer si me siguen en Facebook, en Instagram o en YouTube recordatorio. Les mando un beso enorme si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora, activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en un próximo video de ex pareja, de perdón especial, de quien fuese o una interactivo. Hasta luego.